Hola gente de YouTube, en este video les enseñaré la nueva versión beta 5 de el Firefox 4.0. Este enlace se actualiza cada tanto, cada vez alguna versión nueva se actualiza. Si sale a la versión beta 6, se actualizará el enlace a la versión beta 6. Yo también actualizaré el título para que salgan, cada tanto salgan las nuevas versiones. Mientras tanto, les doy un ejemplo con el beta 5 que me encontré ahí navegando. Para descargarlo se va a ir al enlace que va a estar en la descripción del video, como ya dije, este enlace cada tanto se va a ir actualizando. Esperen que abra el enlace. Ahí está, ahí está. Firefox beta, descargada gratuita Windows 4.0 Beta 5 en español. Pesa 7,8 MB. Ustedes le dan clic ahí. Le aparecerá una nueva ventana. Perdón segundos que el internet, muy lento. Bueno, y si no se le abre ninguna ventana, le dan clic donde dice acá, tu descarga debería comenzar automáticamente en unos pocos segundos. En unos pocos segundos, de no ser así, haga clic acá, si no le aparece esta ventana. Ahí esperan que se descarga. Ya la cancelé la ley, puesto que ya lo tengo. Bueno, para instalarlo, como ven acá yo ya tengo el Firefox 3.6. Pero esto no afecta en nada, así que lo ejecutamos como administrador. Le damos en sí. Esperen que se cargue todo esto. Ahora le damos en siguiente. Estándar. Siguiente. Si quieren utilizarlo como suenador predeterminado o por defecto. Yo no lo quiero, así que le doy en instalar. Esperen que se instale. Ahora le damos en finalizar. Se están pasando todos los datos que tenía en el otro Firefox a este. Pero unos segundos. Que se abra. Ahí está. Como ven acá yo ya también tengo los marcadores del antiguo Firefox. Del 3.6. A ver, esperen que lo cambie. Que recién. Hace rato lo había instalado. Y lo instalé para. Que ustedes puedan ver. Como viene por defecto. Así viene por defecto. Con esta visualización. Ahora ustedes lo pueden. Pueden traer los marcadores. Del antiguo Firefox. Las extensiones también pueden tener. Como ven acá. Cambia en el menú. En el beta 4. Tiene otro uno. Tiene la descarga. Marcadores acá. Acá. Acá tiene otras cosas. Opciones. Voy a ver que más tiene. La ventana. Opciones acá. Tiene las barras. Los marcadores. El historial. Las descargas. Yo mencioné eso. A la pantalla completa. Pantalla completa. Tiene acá. Que más. Que más. Que más. Complementos. Los complementos. Se pasaron. Algunos de los que yo tenía. Los que no son compatibles. No se pasan. Están desactivados. O sea que no son compatibles. Esto. También. Va a ver. En la descripción. Del video. Un enlace. Al. Un video. De. Paisopad. Que muestra. Como. Obtener. La compatibilidad. De. Estos programas. De. Forzar. La compatibilidad. Tiene. Los temas. Tampoco. No son. Tampoco. Son. Como se llaman. No son compatibles. Algunos. Y bueno. Eso es todo. Espero. Que les haya gustado. Espero. Que les guste. El. Firefox. Beta 5. A mi me gusta. La verdad. Está muy bueno. Eh. No cambio mucho. El. Beta 4. Solamente. Cambia el menú. Este. Donde dice. Firefox. Cambia el diseño. Nada más. El. Beta 4. Es casi lo mismo. Y bueno. Eso es todo. Hasta la próxima. Cuidense.